Bueno gente, vamos a hablar de dos caballeros Vamos a hablar de dos alfas De dos guerreros reales Dentro de la UFC Una cosa impresionante y me refiero a Diego López Y a Dan Higue Que cosa tan espectacular estos dos peleadores Que espectáculo nos brindaron Que peleón nos brindaron Y que cantidad de cosas pasaron por el medio Para que esta pelea se diera al lugar En primera hay que considerar de que Dan Higue Número uno tomó esta pelea con muy corto tiempo De anticipación y les estoy hablando De simplemente horas Con cuatro horas de anticipación una cosa impresionante Dan Higue dio el paso hacia adelante La UFC lo llamó, Dan Aguay lo llamó Para que no se le cayera el evento coestelar Porque Diego López estaba dispuesto a aceptar a cualquier peleador No importa a quien No importa a donde No importa en que peso Diego López es un crack Y va a seguir hacia adelante Es un peleador de más alto nivel Es un guerrero en todo lo que significa esta palabra Entonces Diego López no retrocedió Quería esa pelea Y Dan Higue se comportó como un caballero Un guerrero también Tomó la pelea con solo cuatro horas de anticipación Y realmente nos brindaron una cosa espectacular Todo un show ¿Qué pasó en medio de todo esto? Y es que este UFC 303 Ha venido con muchísimos traspiés Número uno Se cayó la pelea de Michael Chandler contra Conor McGregor Que era un regreso sumamente esperado Todo el mundo quería ver A la estrella más mediática de la compañía Que sin lugar a dudas Es Conor McGregor Aunque yo creo que recientemente Está siendo totalmente eclipsado Y totalmente opacado Por la figura de Alex Pereira Ya hice un video hablando sobre eso Sobre la pelea que tuvo contra Yuri Prochaska Pero es una realidad Alex Pereira Ahora mismo Se está convirtiendo en un fenómeno mundial Y está siendo tan mainstream Como Conor McGregor lo fue en su momento Es un tipo que está tomando Que está reemplazando Diría yo La figura de Conor Y Diego López es otro Que está por el mismo camino Que viene ofreciendo los espectáculos Cada vez mejores Y evidentemente en esta pelea A pesar de que no hubo finalización Estuvo muy cerca En varias ocasiones Vamos a estar analizando un poco También dentro de este video Lo que ocurrió En dicha pelea Pero Otra cosa Que hay que tomar en consideración Es que También El UFC 303 Se cayó La pelea de Yamaha Hill Que era la pelea Coestelar Para dicho evento Entonces Dana White Tuvo que buscar a Diego López Tuvo que buscar A Brian Ortega Y esa Iba a ser la pelea Coestelar Con apenas dos semanas Anticipación Dio el paso hacia adelante Diego López Brian Ortega Por otro lado Aceptó Sin embargo En el pesaje Pasó algo Brian Ortega No estaba al 100% Luego de ese pesaje Luego de que hizo el corte de peso Que por cierto Esta fue otra de las llamadas Que recibió Diego López Otro de los traspíes Que recibió Diego López Directamente Para este evento Coestelar Del UFC 303 Y era que Brian Ortega No podía dar el peso Tenían que pactar un peso Y Diego López Estaba de acuerdo Dijo que si Continuó hacia adelante Él quería esa pelea Porque él sabe Que esa pelea Era sumamente importante Para su carrera Él quería tomar La delantera Quería dar el paso hacia adelante Porque quería tomar Evidentemente La oportunidad Tan invaluable Como pelear Contra Brian Ortega Sobre todo Por lo que equivale Dentro de los rankings Y evidentemente La UFC Sabe Que Diego López Es un tipo sumamente popular Que se está volviendo Una mega estrella Es una estrella en ascenso Evidentemente Pero está dando pasos Realmente agigantados Es un tipo que llegó el año pasado Y miren donde está Peleando en carteleras estelares Como por ejemplo El UFC 300 Y ahora regresa En el UFC 303 Con tan solo dos semanas De anticipación Salvando una y otra vez Carteleras No solamente él Como ya les digo Por otro lado Está Alex Pereira El Guatán Pereira Que evidentemente Está salvando una y otra vez Los eventos Tan espectaculares Y tan estelares Como lo fue por ejemplo El UFC 300 Y este UFC 303 Que no quedó para nada A deber Para nada nos hizo falta La figura de Conor Y la figura de Chandler Porque Giri Prochaska Y Alex Pereira Así como también Diego López Tan Higue Y así como también Otros múltiples peleadores Creo que Tomaron la delantera Y creo que Suplieron ese hueco Rellenaron Ese hueco Que iba a ser La falta de Conor Contra Chandler Desde mi punto de vista Ahora bien Gente Como ya les digo Diego López Siguió hacia adelante Con el sí A pesar de que tuvo que hacer Un pacto del peso Tomó la pelea Con dos semanas Anticipación Y para rematar Después como ya les digo Que pues Brian Ortega No se sentía bien Después de ese corte de peso Parece que no estaba En óptimas condiciones Y evidentemente No se iba a subir Al octágono De esta forma Yo considero que esto Es lo correcto Si estás así Si te sientes así Creo que no debes Subirte en el octágono Porque puede ser peor No solamente para tu carrera Sino que también Para tu salud física Me atrevo a decir Entonces Diego López No le importó esto Dijo Ok Se me salió ese peleador Está perfecto Quiero otro Quiero seguir hacia adelante Dame una pelea Danaguay Necesito pelear Quiero pelear Quiero terminar En este evento UFC 303 Porque ya estoy aquí Ya estoy al máximo Hice el corte de peso Y quiero seguir hacia adelante Entonces como ya les digo Danigue dio el paso Hacia el frente Y termina Por concretarse esta pelea Por hacerse esta pelea Y ahora vamos a analizar Un poquito Que ocurrió Dentro de la misma Como ya les digo Una cosa espectacular Unos tom y dames Espectacular Pero Diego López En ese primero y segundo asalto Llevaba todo el tiempo La delantera Hizo lo que tenía que hacer Por cada golpe Que tiraba Danigue Pues Diego López Conectaba cinco O seis golpes consecutivos Una cosa espectacular Tiraba rodillas O tiraba combinaciones Ganchos por todos lados Hay que dejar en evidencia Que Diego López Cada vez más Está mejorando su striking Y Danigue Hay que romper una lanza A su favor Porque el tipo aguantó De todo No solamente en el striking Que ya de por sí Diego López Es un tipo que pega Muy fuerte Ya hay evidencias de esto En sus últimas dos peleas Antes de esta Que tuvo contra Danigue Fueron finalizaciones A modo de KO TKO y KO Y antes de esa Una finalización Por una barra de brazos Y antes de ese Evidentemente Fue aquella peleón Que tuvo contra Moza O sea Solamente con cuatro peleas Con estas cinco Dentro de la compañía Se está convirtiendo En una mega estrella Y esto es algo A tomar en consideración Luego de eso Evidentemente Cuando la pelea fue al suelo Cuando Danigue Que fue el que buscó Llevar la pelea al suelo Por lo menos En ese primero Y segundo asalto Diego López Estaba muy atento Y en todo momento Intentó hacer Estas estrangulaciones Estos posicionamientos Que tiene el de Jiu Jitsu Que son realmente espectacular El tipo es un maestro Cuando se refiere Al juego de suelo Al Jiu Jitsu Específicamente Todo el tiempo Diego López No perdió oportunidad Cada vez que se le dio El momento Cada vez que encontraba Un huequito Evidentemente rápido Tomaba la delantera Intentaba tomar la espalda Que de hecho lo logró En ese primer asalto Cerró muy bien El candado al cuerpo Intentó hacer ese mata león Que no consiguió También consigue Otra posición Muy importante Con ese intento De estrangulación Que estuvo bastante cerca De tomar la finalización De llegar A ser finalizado Danigue Aunque no lo consiguió Aguantó muy bien Danigue Aguantó realmente Como un campeón Hasta que la campana Lo salvó Y en ese segundo asalto Un poco más de lo mismo Segundo asalto Otra vez Toma de espalda Otra vez Candado al cuerpo Otra vez Intento de mata león Que al final Termina por hacer Una transición A una barra de brazos Que no consigue Evidentemente Diego López Pero estuvo bastante cerca Y otra vez Danigue Es salvado Por la campana Ya en ese tercer asalto Creo que fue un poquito Esas low key También con esos golpes Con esos brazos Con esos ganchitos Que estaba tirando Con ese jab Que estaba tirando Que por cierto Es otra cosa Que hay que remarcar Tiene unas combinaciones Bastante complicadas De adivinar Diego López Es un tipo Que va hacia adelante Lanza combinaciones largas Que si incluso Recibe algún golpe Te va a seguir lanzando Te va a seguir repostando Es impresionante Diego López Entonces como ya les digo Primero y segundo asalto Se lo llevó completamente Diego López Pero de a calle Con un porcentaje Bastante alto Y luego Ese tercer asalto Yo me atrevo a decir Que se lo llevó Sin lugar a dudas Pues Danigue Conectó mucho mejor Logró hacer el derribo Incluso termina por encima A pesar de que Diego López Todo el tiempo Estaba intentando hacer el derribo Logra hacer un candadito al pie Ahí Intenta hacer algún tipo Alguna especie Pues de rotación O de posicionamiento Para intentar Alguna especie de estrangulación También o para ganar la posición Evidentemente Pero no lo consigue De manera efectiva Y termina Pues por encima Danigue Y haciendo un gran Unponso Un momento espectacular A pesar De que el tipo Estaba siendo totalmente Superado en ese primero Y segundo asalto Llega a un tercero En condiciones óptimas Con muy buen cardio Gente Y esto es algo A tomar en consideración Hay algo aquí Que hay que tomar también Con pinzas Y es que Danigue En sus últimas 5 peleas Pues ha perdido 2 Pero en sus últimas 3 Solamente ha ganado 1 Y las 2 que perdió Una fue contra Bryce Mitchell Y en esta ocasión Contra pues Diego López Hay que ver que ocurre Evidentemente Con Danigue Pero creo que la UFC Debería pues pasarle un poco De paños tibios A Danigue Y darle una oportunidad Y darle una oportunidad Digamos Estelar No directamente En una pelea Por el cinturón Pero si en una cartelera Estelar Debería darle la oportunidad De volverse a conar ahí Porque evidentemente El tipo está siendo Un peleador De compañía Le salvaron Ahora mismo 2 peleas Le salvaron totalmente La cartelera Completa Me atrevo a decir Al UFC 303 Como ya les digo Alex Pereira Contra Yuri Prochaska Eso le salvó La cartelera estelar El evento estelar Directamente La pelea estelar Directamente Y por otro lado Diego López Con Danigue Fue una pelea Sumamente espectacular Salvó Lo que era la co-estelar Que ya prácticamente La teníamos desechada Prácticamente El evento Se estaba volviendo A desmoronar Como se había desmoronado Ya hacía Dos semanas atrás Entonces gente Hay que alabar Evidentemente A estos peleadores Hay que alabar A Diego López A Danigue Evidentemente Que alabar A Alex Pereira De Yuri Prochaska ¿Por qué no? Pero ustedes Imaginan lo que es Tomar una pelea Con solamente Cuatro horas de anticipación Como lo hizo Danigue Ustedes se imaginan Lo que es cambiar Tanto Esta montaña rusa Que ocurrió Dentro de BD Lo que fue Este pedazo de la carrera De Diego López De tomar la pelea Con dos semanas De anticipación De luego hacer un corte De peso De luego pactar un peso De luego se te caiga Un peleador Y que entre otro Totalmente diferente Que no estés adaptado A ese estilo de pelea Y aparte de todo esto Dar un espectáculo Poner un show De la manera en que lo puso Diego López Me quito el sombrero Una cosa espectacular Que esto es un estrella En ascenso Danaguay sabe Que hay muchísimas cosas Más por hacer Con Diego López Y me atrevo a decir Que Diego López Próximamente va a estar Colado en ese top 10 De la división Y por qué no Va a estar dando Otra vez Pasos agigantados Para llegar A pelear por ese cinturón Y me atrevo a decir Que un tipo Que realmente pudiera Un show Aunque me atrevo a decir Incluso que No creo que sea el rival Que pueda vencer A Isla Tupuria Ahora mismo Es un tipo que puede Brindar un show Espectacular Se está llevando las luces Diego López Se está llevando totalmente Las luces Y chapó por él Me quito el sombrero Como ya les digo Cada vez se ve Incluso la mejora En el striking En lo que es el juicio Es una clase magistral Lo que todo el tiempo Nos muestra Pues Diego López A fin de cuentas Pero hay que recalcar Su actuación También La de Dan Higue Porque para bailar Un mambo Tienen que haber dos Y ellos dos Realmente hicieron Una cosa espectacular Pusieron un show Espectacular Con tan solo 4 horas de anticipación Que fue realmente Que se concretó Esta pelea Así que nada gente Yo lo dejo por aquí No olviden de suscribirse Y regalarnos un like Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!